Equipo rojo, equipo verde, deben presentar el postre del menú que diseñaron para hoy. Y además... Me chocó, ¿eh? Ustedes la vieron, me chocó. Esta preparación extra, salada. Me olvidé de poner la luz de aquí. Hicieron tres, perdón. Bien, cocineros, se han cerrado las cocinas por el día de hoy. Vamos a comenzar primero con la degustación de este agregado que se les ocurrió hacer. Porque, claro, ustedes se están cocinando tan rico que a los señores del jurado cada vez les da más hambre. Vamos a comenzar. Cris. Qué cool. Muy interesante. Creo que el equipo verde, en su menú original, eligió un plato de cada uno. Y en este agregado hay una conjunción de todos. Moderno, suave, picante, interesante. Un rico tartar, muy bien acompañado de esa palta. Gracias, Cris. Feli. Muy linda la presentación. Muy lindos los colores, la frescura. Haber utilizado el mismo pescado con el que sirvieron y que les quedó, porque por supuesto era un salmón grande, me parece súper válido y lindo también. Y esto, increíble que lo pueden hacer en tan poco tiempo. Gracias, Feli. Mauri. Sí, tal cual. Rápido, efectivo, bien logrado, lleno de hierbas y el aguacate, la palta presente. Y me encanta cómo cortaron el rabanito petit que decora y también da alegría, ricor. Bien, vamos a cerrar esta devolución de esta entrega salada para el equipo verde y vamos a ver cómo le fue al rojo con esta entrega salada agregada en la tarde de hoy. El rojo va a morir con las botas puestas, siendo lo rústico, lo sabroso, pero con detalles. Hizo tres platos, le trajo limón para que cortara un poco la grasa. ¿Una salsa de qué es tú de la grasa? Creo que es el alioli, ¿no? Es alioli. Y dicen por ahí que si uno come un buñuelo crocante, sabroso, lleno de sabor, es feliz. Y gana, gana. A ellos no le gana el tartar, dicen. A ver. Se escuchó. Es cierto, tienen razón allá. ¿Quién fue Natu? Se escuchó la crocancia, ¿no? Sí, se escuchó. Desde allá, desde los bancos. Está increíble, muy bien logrado. Gracias. No, tremendo y me parece también muy lindo cómo continuaron con una idea y pudieron presentar esto muy bien presentado, pero siguiendo este menú, ¿no? Este hilo conductor, hablando un poco de nuestros sabores. Mauri. Qué rico los buñuelos y más este, lleno de verduritas y con el alioli me parece que es una combinación perfecta. Está muy bueno. Bien, vamos a cerrar esta devolución sobre el plato salado del equipo rojo. La verdad que bien, han resuelto este desafío, esta complejidad de resolver en pocos minutos una entrega agregada salada. Muy bien. No sé si es bueno o es perjudicial para ustedes, porque viendo que tienen tan buenos resultados, los señores jurados que a veces le van a pedir más. Totalmente. Totalmente. Unos petit foods faltan. Vamos a comenzar con la devolución para el equipo verde de estos postres que presentó el equipo verde.